una sucesión de borrascas. De momento Sancho nos está dejando bastantes precipitaciones, sobre todo localizadas en la mitad norte peninsular, con mayor intensidad en Galicia, pero ojo, en Cataluña se pueden llegar a acumular hasta 80 litros por metro cuadrado y también en el archipiélago Balear unos 60 litros. Y además, como habéis visto, se han reactivado las nevadas, eso sí, en cotas elevadas, 1.400 metros y esperamos a ir a 10 centímetros. Además así vamos a seguir, como les decía, de cara también a los próximos días. De hecho, para el lunes ahora la actividad atmosférica se va a concentrar sobre todo en el Mediterráneo y además va a ser ambiente típicamente primaveral, es decir, vamos a poder disfrutar de algún ratito de sol, pero en cualquier momento del día prácticamente nos puede caer un buen chaparrón y además acompañado de aparato eléctrico. Gracias Carmen. Ambiente, bueno, típico de la primavera, nos estaba contando. Quienes sufren alergia al polen, a la alergia primaveral, es muy probable que ya estén padeciendo sus efectos y los síntomas están siendo más fuertes que otros años, pero además cada vez hay más alérgicos en el mundo. Preguntamos a los expertos por qué. Seguro vamos a disfrutar del sol, pero en su mayoría el ambiente estará tormentoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente además típicamente primaveral, porque tendremos ratos de sol y ratos de lluvia. Las precipitaciones más cuantiosas se van a registrar sobre todo en la mitad norte del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De hecho, este fin de semana el ambiente va a ser tormentoso en todo el país, en mayor medida en puntos de la mitad norte peninsular, que es por donde nos ha entrado de hecho esta borrasca desde el noroeste y efectivamente en Galicia estamos viendo precipitaciones un poquito más cuantiosas. De todas formas, las tormentas, como les digo, van a ser generalizadas también en zonas de interior peninsular.